Continuamos con nuestra serie de videos acerca de las identidades trigonométricas complejas Miremos que en este caso esta la denominamos compleja porque tenemos dos ángulos, miren, alfa y beta Pero entonces, esta identidad que vamos a demostrar aquí, es una identidad muy especial porque está sujeta a una condición Y es que la suma de alfa y beta es pi cuartos, o lo mismo para nosotros que 45 grados Bueno entonces, para poder resolver o demostrar mejor esta identidad, lo primero que vamos a tratar es de dejarla en términos de un solo ángulo ¿Cómo podemos hacer eso? Despejando a alfa de esta condición Sabemos que alfa es lo mismo que pi cuartos menos beta Miren, pasamos simplemente esta b que está aquí sumando al otro lado a restar Entonces, sustituyendo aquí vamos a tener que 1 más tangente de alfa que multiplica a 1 más tangente de beta Es idéntico a 1 más la tangente de pi cuartos menos beta que multiplica a 1 más tangente de beta Y esto es idéntico, atención, vamos a sustituir a tangente de pi cuartos menos beta por su equivalente ¿Cómo así que su equivalente? Recordemos, y voy a escribirlo por aquí en otro color Que la tangente de a menos b o de alfa menos beta Vamos a dejarlo con estas dos letras, también es válido Equivale a tangente de a menos tangente de b Sobre 1 menos el producto de la, perdón, 1 más el producto de las tangentes O sea, 1 más tangente a por tangente b Entonces, haciendo uso de esta identidad, miren, tenemos 1 más tangente de pi cuartos menos beta Es tangente de, aquí quién es a y quién es b Este va a ser mi a para la fórmula y este va a ser mi b Entonces tenemos, cambio nuevamente de color Tangente de a, o sea, tangente de pi cuartos Vamos a escribir el pi cuartos así Menos la tangente de b, en este caso b es beta Sobre 1 más tangente de pi cuartos Que multiplica a la tangente de beta Todo esto multiplica a 1 más tangente de beta Ya no necesitamos la fórmula Vamos entonces a resolver esa tangente de pi cuartos Vamos a sustituirla por su equivalente numérico Esto es 1 más, recuerden que tangente de pi cuartos es 1 El ángulo de 45 grados tiene una tangente igual a 1 Ya que su seno y coseno son iguales Menos tangente de beta sobre Miren aquí tenemos tangente de pi cuartos otra vez Que es 1 por tangente de beta es tangente de beta Entonces nos queda 1 más tangente de beta Porque aquí en realidad tenemos un 1 Entonces 1 más tangente de beta Que multiplica a 1 más tangente de beta Podemos hacer este producto Vamos a dar un poco de espacio aquí en nuestro tablero Y rematemos esa identidad inclusive en otro color 1 que multiplica a 1 y 1 que multiplica a tangente distributiva Entonces nos queda 1 más tangente de beta Luego más esta fracción por este digamos factor que tenemos aquí Entonces esta fracción que es 1 menos tangente de beta Sobre 1 más tangente de beta Que multiplica a 1 más tangente de beta Miren lo que hicimos Simplemente distribuimos este factor A multiplicar primero por 1 y luego por esta fracción De aquí mucho cuidado con lo que podemos simplificar Vamos a dejar esto así para que sepamos que tenemos una identidad Esto y esto lo podemos simplificar porque son iguales Como son iguales entonces simplemente decimos que ese cociente es 1 Entonces nos queda finalmente que esto es igual a 1 más tangente de beta Más 1 menos tangente de beta Y tangente de beta con menos tangente de beta Lo podemos simplificar Miren este y este da 0 O sea que nos queda 1 más 1 que es 2 Que era precisamente lo que queríamos demostrar Miren que aquí al lado izquierdo debemos tener desde donde partimos Partimos desde 1 más tangente de alfa 1 más tangente de beta Y llegamos mediante esta serie de procedimientos A demostrar que era equivalente a 2 El truco consistía en despejar de aquí a alfa Sustituirlo acá Aplicar la fórmula para tangente de a menos b Y luego realizar el producto ¡Gracias! ¡Gracias!